La segunda herramienta que vamos a presentar se llama CDC Winning Tool y no deja de ser una herramienta que viene con una especie de tres agujas o tres puntas en el cual nos va a permitir aprovechar bastante las plumas de CDC. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Cogeríamos una pluma de CDC, le quitaríamos la parte de la borra de atrás, lo meteríamos aquí en el centro, en una pieza con la cual podemos apretar dependiendo del grosor de la pluma. Yo recomiendo que utilicéis algún tipo de pinza de jacle para hacer esta operación. Esto funciona de la siguiente manera. Sujetamos la pluma y lo que vamos haciendo es la vamos enrollando. Y si no la vamos enrollando, la podemos ir peinando hacia arriba, todas las fibras, hasta aquí llegamos al final, quitamos la pinza, tiramos, lo sacamos, la parte de esta de aquí, cogemos una tijera que la tenemos por aquí, cortamos la base de la pluma sobrante y ya tendríamos el mechón con el que montar nuestra mosca. Nada más teníamos aquí en nuestro anzuelo y bueno, pondríamos el CDC, lo montaríamos, abriríamos en V, lo quisiéramos, podemos utilizar una pluma, dos plumas, lo que necesitemos. Es una herramienta que nos permite montar sin el requis de la pluma de pato, utilizando solamente las fibras.